Pues, ahorita, pues es que tengo varias, pero ahorita esta del niño que acaba de decir la muchacha, me recordó de una de mi hermana, a mi hermana le pasó hace unos años, que se le parecía un niño. Entonces, este niño se le quedaba viendo, o sea, mi hermana nada más la veía a cierta hora del día, y en el otro cuarto de mi hermano daba al cuarto de nosotras. Entonces, mi hermana decía que el niño se le quedaba viendo, era un niño como de unos cuatro años aproximadamente, y mi hermana decía que el niño se le quedaba viendo, pero no estaba feo, o sea, era decir que el niño nada vestido como de época, era un niño con un shortito, sus calcetitas largas, sus tirantitos y una boiñita. Entonces, el niño se le quedaba viendo, y mi hermana se le daba mucho sueño. Sí. De hecho, mi hermana un día llegó de la secundaria, y se quedó dormida, y no, y hija, venga a comer, y mi mamá le dijo, y mi hermana, pues, sognolienta, se quedó toda la tarde dormida, durmió toda la noche, y mi mamá la levantaba. Hija, despiértete, y ella dormida, para levantar a la secundaria, y ella seguía dormida, o sea, duró toda esa tarde, toda la noche, y todo el día, el siguiente día, siguió ya dormida. Y ya hasta que mi mamá, ¿sabes qué?, levántate. Y dice, mami, este niño se me queda viendo, dice, y no me puedo levantar. Y mi mamá dice, no, es que me daba miedo que, pues, le estuviera como chupando la energía, nosotros pensábamos eso. Claro. Pensábamos eso. Entonces, ya mi mamá dijo, ¿sabes qué?, esto no me está gustando. Y mi hermana, pues, fue a la secundaria, iban a ser sus 15 años, y tenía un novio de la Ciudad de México. Y se vino el chico con su familia a quedarse para la fiesta. Entonces, decía el muchacho, oiga, doña Ofla, era mi mamá, ¿por qué se oye un niño que llora? Y le dice, mamá, no, nosotros tenemos niños, pues. Sí, dice, en las escaleras se oye un niño que está llorando y llorando toda la noche. Y le dice, mamá, va a ser el niño que se le aparece a Gaby, que es a mi hermana. Y dice, ¿y sabe qué, señora? Dice, me quita los calcetines. Él se dormía en otro cuarto, pues, en otra habitación, y le quitaba los calcetines el niño a este muchacho. Y le dice, ¿cómo que se le quitan los calcetines? Dice, irá, aparece uno en las escaleras y el otro abajo del colchón, entre la base y el colchón, y aparece el otro calcetín. Y luego se escuchaban canicas, y a mi hermana la asustaban, le movía la puerta, y se reía y corría las escaleras, se subía. Y mi hermana, pues, se asustaba muchísimo. Y una vez que fuimos a México de paseo, fuimos a las pirámides de Tahuacán, y estaba una persona que eso, que los cuazos, que el sol, y que más se queda. Y nos dice, ustedes bien, no son de aquí de México, ¿verdad? Le digo, pues sí, somos de aquí de México, pero no somos de aquí de México, le digo, somos de Guadalajara, y ya empezamos a platicar. Le dice, ustedes traen a una elmita cargando. Y nosotros nos quedamos así como que, ¿sí? Y esta elmita viene siguiendo a, y se agarra, sigue apuntándonos a mi hermana, a mi mamá, a mi hermana y a mí. Y le dice, a ti, le dice a mi hermana Gaby, y dice, ¿tú lo traes? No, hombre. Y nos quedamos así como que, ¿en serio? Y ahí se le movía la falda a la señora. La señora traía así de muchos cuarzos, y no creo que vale la mano, no sé qué. Y ahí le movían la falda. Y eso así como que, pues aire no está haciendo. Y decía, sí, dice, a ti te andas siguiendo. Y se llama Adi, nos dio el nombre del chico, el niñito. Y le dice, no te preocupes, tú cuando tengas algún problema, algo que te acongoje, pídele a ese niño, y ese niño te va a ayudar. Y mi hermana dice, pues cuando iba a entrar a la prepa, pues le pidió, ay, ya te ayúdame para el examen de la prepa. Y pues quedó, entonces ya mi hermana como lo discutió en ese caso, y el niño todavía se lo llevó. Y mi hermana ya lo dejó de ver cuando mi hermana tuvo su primer bebé, como a los 19 años aproximadamente. Y ya no lo ha vuelto a ver al chico, al niñito ese. Pero dice, mi hermana aquí ya nunca lo vio feo. Pero el niño como que le robaba la energía. Y cuando estaba el novio, esa chica, pues desde mi hermana, pues le hacía travesuras al novio. Como que se ponía triste porque estaba el novio ahí. Entonces, esa era la historia que le escuché, la del niño me acuerdo, y dije, eso está buena también. Era celosón, ¿no? Porque sí, mi hermana. Sí, es que ese niño así. Pero nos decía el chico, ¿por qué ese niño iba a llorar? Y decía, no, pues es como un niño de unos cinco años, de cuatro o cinco años. Y dice, mi hermana que nada, que yo como de época. Entonces, y le hacía travesuras a mi hermana. Como que quería jugar o llamarle la atención para que ella jugara con él. Pero mi hermana le quitaba la energía. A mi mamá se la pasaba dormida. Sí, sí, sí. Se cansaba. Entonces era tosera de miedo. A mi mamá se preocupaba porque pues ella estaba todo el rato dormida. Y ahora esa historia te la estoy compartiendo.